Hay que acabar con las jubilaciones dinámicas y hay que acabar con las jubilaciones del 130%. Soy maestro y me preocupa ver en riesgo los beneficios que hemos logrado con los gobiernos priistas, como la jubilación dinámica. El candidato del PAN quiere quitárnosla, por eso yo no votaré por él. ¡Ni un voto al PAN!